Ustedes me van a disculpar Ustedes me van a disculpar Estaba listo Listo para comenzar el live stream de hoy Y Diana me trajo algo de comer Así que Ella me dijo pero hablo así comiendo Y yo dije no puedo comer Y que la gente esté viéndome ahí Y yo Mejor me voy a peinar a la gata Dice Jaime Marciano se durmió No estamos aquí Disculpen Disculpen Usted está aquí recibiendo la noticia De primer don Todo el par de noticias bacanas Un par de cosas demasiado interesantes pasando Vieron la noticia de Chiba Que llegaba a Coinbase Custody Que ustedes creen de eso Vamos a comentar varias noticias el día de hoy Sube el volumen del mic Sube el volumen DJ Hello Y ahí le gusta A ver Dígame si está muy alto Dígame si está muy alto O cómo está Cómo suena esta night Va a haber una entradita Una entradita de qué Señores Todos los que están Levanten la mano Los que tienen Ethereum Levanten la mano Los que tienen Ethereum aquí Se oye muy bajo Buenas noches Sube el volumen No se escucha Saludos desde Panamá ¿Cómo que no se escucha? Vamos a subirle más Vamos a subirle más A mi gente de Panamá Ponga musiquita marciano Ok jefe Voy ahora Musiquita No copi No copi By music Y cómo ustedes lo van a escuchar Activando el audio Audio From Epidemic Sound Dígame qué tal la musiquita Ustedes todos Tienen Ethereum Entonces Saludos desde Cuba Se oye súper Futuros me refiero Señores Ethereum Pa' la luna Y Ethereum Para luna Señores Va a seguir subiendo Ethereum Ok Todo indica De que Ethereum Va pa' arriba Señores Estoy como que muy quemado Ahí se ve mejor Menos que majo Todo indica De que Ethereum Va pa' la luna Marciano Dónde se puede comprar Miami Coin Tengo que hacer un video De eso Porque Miami Coin Supuestamente Y quería hablar Con ustedes De esto aquí Dele like Al live stream Excelente Ok Bien Señores Ok Vamos por parte Vamos por tema Esto es pa' en vivo Pa' estar con ustedes Aquí en el live stream Ir Respondiendo su pregunta Yo la siento muy alta La música Baja un poco la música Baja un poco la música Ahí Marciano ¿Cuál es tu whatsapp De finanzas? Vamos ahí Un pequeño live stream Un pequeño live stream De 30 minutos Para ir respondiendo Preguntitas Bájale la música Ada también ¿Tú sabes cómo va Mi cardano? Los 3 mil dólares Que puse en cardano Ahora son 3 mil 300 Nada mal De ayer a hoy Pam, pam Nada mal La inversión Que hice con cardano Cuando tú Cuando tú ganas Tú dices Coño Yo debía haber Puesto más dinero Pero no Tú decidiste Que iba a poner Esa cantidad Tú no te puedes sentir mal Miren mi cartera Los que estén en live stream En instagram Pásense a youtube Para que ustedes vean La vaina ¿Yo cuánto fue que yo puse En cardano? Yo ni me acuerdo Pero déjame ver Fueron cuánto Fue como 3 mil dólares Que yo puse ¿Ustedes recuerdan Cuando yo dije Que iba a poner? Que lo hicimos aquí en vivo Phil Yo puse Yo puse Yo puse Coño Para que el network No te dice cuánto Tú pusiste Yo odio Coinbase Pro Medio confuso Pero yo compré Mil dos Mil doscientos Sides Ada Y es Y es Y lo que yo he pagado Open order Volume In the 30 days Yo puse ¿Cuánto? 3 mil Fueron 3 mil Doscientos Que yo puse No es que ha subido Un montón Pero Ok Yo compré Un novecientos Bueno La vaina es que estamos ganando Con Ada Eso es lo importante Habla perro Marciano ¿Qué vamos a hacer Sin el Note este año? Coño Está feo este año Para nosotros Listo men Ya me pasé Los que vengan de Instagram Díganmelo en los comentarios Vengo de Instagram Porque en Instagram Usted va a poder ver Lo que yo le quiera mostrar En YouTube Tú puedes ver Lo que yo le quiera mostrar En la pantalla Perdón Que no le estaba mostrando nada Miren aquí Los tres mil dólares Que yo puse en Ethereum Mirenlo ahí Tres mil Tres mil Trescientos cincuenta Nada mal Nada mal Ethereum subiendo Señores En su cartera Es bueno Que ustedes tengan Ethereum Ok Ethereum Viene una noticia Va a subir un video Hoy Va a subir un video Hoy Interesante Marciano Quiero comenzar En el mundo De las inversiones ¿Qué me recomiendas? Coño Tú sabes ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente Que quiere comenzar Cuando está el boom No es bueno No es bueno comenzar ahora No es bueno comenzar ahora No puede comenzar Quiere comenzar usted En el boom Ok Ahora mismo Ahora mismo hay un boom Pero el boom No está tan alto Como quiera Vengo de Instagram Vengo de Instagram Bien a los que vienen De Instagram El boom Tiene que tener cuidado Tiene que esperar Que la cosa se normalice Ayer ¿Cuál es su manejo de riesgo? ¿Qué tanto usted cree En dicha moneda? Eso no va a depender De mí Ni lo que yo te diga Eso va a depender De cuánto tú le quieres meter Cuánto tú le puedes meter Marciano Vengo de Instagram Saludos What's up En Instagram De la gente que viene De Instagram Estamos ready Te dejé un DM Líder Vamos para YouTube Vamos para YouTube Todo el mundo Se llama FOMO Marciano XPR XRP Es bueno Yo tengo el dinero ahí Y yo no lo he movido Yo metí mil dólares En XPR Y no lo he movido Lo tengo ahí Normal What? Y mi cuenta ¿Qué pasó? Marciano Habla para ver Los análisis Para ver cuándo va a subir Dímelo Marciano ¿Qué onda manas Fanatec? ¿Cómo está todo? Marciano Marciano ¿Crees que es bueno Comprar Cardano Ahora? ¿Qué te digo? Quédate viéndolo Quédate viéndolo Lo que yo haría Lo que yo haría Es Ver el coin Quédate viéndolo Cerquita Marciano ¿Vas a participar En el I.O. The City Dragonary BB ¿Qué es eso mi niño? ¿Qué es eso? Espérate Háblame en el idioma español Para yo entenderte Vengo de Instagram Así mismo Marciano Vengo de Instagram Saludos desde México Saludos Diego Desde México La gente linda en México Apoyando Siempre Bueno mira Las noticias Las noticias Que subieron hoy Al canal Ya la vieron Viene otra Que es de la bolsa De valores Y después viene La de Ethereum Que es la más importante Del día La noticia de Ethereum Es la más importante Del día Mañana vamos a estar En vivo A las 7 a.m. A las 7 a.m. Hora Eh A ver Yo lo puedo mostrar aquí Para que ustedes Entren a la página También Y vean A qué hora va a ser Ethereum va a tener Una actualización Una actualización Bien grande En 11 horas Miren el conteo Regresivo Del hype En 11 horas Ethereum Perdón por el anuncio Ethereum Va a tener Una actualización Señores Una actualización Importante Una actualización Que puede hacer Que los precios De Ethereum Bajen No que lo va a bajar Con seguridad Puede ser Que bajen Los precios De Ethereum Y eso es muy importante Para esa criptomoneda Yo Con seguridad Le digo Que Ethereum De aquí a 5 años O tal vez 3 años O tal vez Más Menos años 5 no pasa Ethereum Va a costar Más Que Bitcoin Que Que Marciano No Ok Tu tienes que entender Primero Marciano Vas a participar Ok Vamos Vamos por partes Cuanto Una pregunta Aquí Para los que están En el Instagram Aquí Vamos a ver Si ustedes están En la vaina Se está oyendo La música Ustedes no la estaban Oyendo Ahora si se oye La música La gente ¿Se oye la música Ahora? ¿A qué precio Con el precio Con la cantidad De Ethereum Que hay ¿A qué precio Tiene que llegar Ethereum Para que pase Para que sea La moneda Número 1 Ahora mismo La moneda Número 1 Por Market Cap ¿Cuál es? En la venta Del Dragonary Y Coin To Coinary Saludos Miguel Torre Claro que si Yo voy a estar Yo todavía No sé Si la voy a comprar ¿A qué precio? Un Un promedio ¿Verdad? No tienen que decir El cálculo exacto ¿Qué precio Necesita llegar Ethereum Para que Sea La moneda Número 1 Por Market Capitalization Estoy en vivo En YouTube Tienen que ir Al YouTube Al YouTube Todavía más Para avisar Aquí en Instagram Estamos en vivo En YouTube ¿A qué precio? Tiene que llegar Ethereum Para que alcance Para que sea Más valorizada Que Bitcoin Vamos a ver Si ustedes Han hecho la tarea De los 40 mil Ahora mismo Vamos a ver Si ustedes han hecho la tarea 50 mil dólares Veo por aquí Marciano Una consulta 20 mil dólares Dice El que lo tenga El que lo tenga más cerca Uy A Mauri Gregorio Lo dijo A Mauri sabe Tú ves No todos somos brutos No todos estamos perdidos En el universo 7 mil dólares Para ser exacto Ethereum Solamente necesita Llegar a 6 mil 400 dólares Pero La respuesta De a Mauri Gregorio Está bien Porque Yo dije Tú no tienes que sacar La calculadora Y hacerlo Pero como así Marciano Que solamente Necesita llegar A 7 mil dólares Para alcanzar La capitalización Del mercado Oh my god Marciano No entiendo Eso es tan confuso No lo entiendo Señores Yo lo he explicado Varias veces El precio Del Bitcoin Es Una referencia Solamente Eso que dice 39 mil Eso es un Eso es un precio Nada más Eso es una referencia Eso no te dice El valor de la moneda Real Eso no te dice nada Eso nada más te da Un punto de referencia Y ya Lo que te da El verdadero valor De la moneda Es tú conocer La capitalización Del mercado Por ejemplo Yo te voy a vender A ti Un limón El precio Que yo te doy En ese limón No determina Realmente Cuál es el valor Del limón Allá afuera Para tú saber Ese precio Tú tienes que calcular Cuántos limones Hay allá afuera Y eso es La capitalización Del mercado Si existen 50 limones Y cada uno De ese limón Cuenta un peso Cuánto te va a valer A ti Para comprar Todos los limones Que existen 50 pesos ¿Entienden? Entonces Es por la capitalización Del mercado Bitcoin cuesta 39 mil dólares ¿Pero por qué? Porque allá afuera Solamente existen 18 millones De Bitcoin Hoy en día Y van a ver En circulación Cuando se termine De minar ¿En qué año Se termina De minar El Bitcoin? ¿En qué año Vamos a terminar De minar El Bitcoin? ¿En qué año Vas a terminar De minar El Bitcoin? 2040 Dicen por ahí 2040 La capitalización Del mercado De Bitcoin Es aquí Están viendo En su pantalla 346 Mil Millones De dólares Esa es la capitalización Si tú quieres Comprar Todo el Bitcoin Que existe allá afuera Tú tienes que Conseguirte 346 Mil Millones Para tú comprar Los 18 millones De Bitcoin Que hay En circulación Al precio De 39 mil Dólares Cada uno Entonces Ethereum Tiene 116 Millones De Bitcoin De Ethereum Allá afuera La capitalización Del mercado De Ethereum Es 319 Mil Millones De dólares Tú necesitas Buscar 319 Mil Millones 319 Mil Millones De dólares Para tú Comprar Todo el Ethereum Que existen Allá afuera Cuando Ethereum Llega A 7 mil Dólares Tú lo Multiplicas Por los 116 ¿Es 2040 O 2140? Espérate Que me están Diciendo en los Comentarios Que puse un huevo Vamos a resolver Eso aquí mismo Vamos a ver Where When We Will Stop Mining Bitcoin 2140 2140 What the heck Puse un huevo Es 2140 2040 ¿Y dónde fue que yo cogí ese número? En el año 2140 Yo voy a estar viejito Cuando se termine de mirar el Bitcoin Pero Tú sabes Yo creo que no Yo creo que no vamos a estar vivo Yo creo que no vamos a estar vivo en el 2140 Pero bueno Ahí es que vamos a llegar a los 21 millones de Bitcoin Falta mucho Falta mucho señores Eh Eh Ok Vamos a volver Vamos a volver a lo que estábamos hablando Ah Entonces El Ethereum Solamente necesita llegar a costar 7 mil dólares Y ya Y se va a convertir en la moneda number one Número uno En el mundo Y eso va a crear un impacto Social Que todavía lo va a llevar más para arriba Porque hay una gran diferencia ¿Cuál es la gran diferencia que tiene Bitcoin e Ethereum? Ah Marciano Tú eres un hater de Bitcoin Mentira No señor No ¿Cómo hater de Bitcoin? ¿De qué tú estás hablando? No Bitcoin tiene su respeto Bitcoin Ethereum no tiene Max Supply Exacto Esa es una Pero ¿Cuál es otra diferencia? Una gran diferencia de Ethereum ¿Cuál es? Por mucho ¿Cuál es? Ya le puse el testamento a mis hijos Deben seguir con la tradición ¿Cuántos Ethereum existen? Eh 116 millones Creo Míralo aquí No aquí no lo dicen En esta página no lo dicen Son 116 Ciento y pico Ethereum tiene más Tiene un mesías Es la gran diferencia De que Ethereum Tiene un mesías Tiene un creador Ethereum Que tiene su punto bueno Y su punto malo Porque tú sabes ¿Qué pasa? ¿Verdad? Si Vitaly se desaparece No sé lo que va a pasar Si Vitaly se desaparece Pero la gran diferencia De Ethereum Es de que tiene un equipo Atrás Un equipo de desarrolladores Trabajando Es una plataforma En donde se están desarrollando Todos estos juegos Que usted ve Axie Infinity Lo NFT Todo eso Se está Desarrollando Sobre la base De Ethereum Entonces eso le va dando Un poder Un poder inimaginable Mira lo que va a pasar Mañana A las 7 de la mañana Una actualización Vámonos de aquí ya Nos vamos para YouTube Porque es que van a decir Marciano no está ignorando Todo para YouTube Marciano Finanza Estoy en vivo ahora mismo Hablando de las noticias Más importantes del día Vamos al mambo Ya le dije adiós A la gente de Instagram Yo lo quiero mucho Pero Le tengo que decir adiós Porque después van a decir Marciano no está leyendo Los comentarios BTC es para refugio de valor Y Tenerity Para uso diario Marciano Sabes algo de Tencel Crees que ahora Que está en 2700 Sea bueno meterle mil dólares Como por Por mirar si sube Mira Luis Fernando Para responderte Tu pregunta Si tú le vas a meter Esos mil dólares Y te va a olvidar De esos mil dólares Méteselo Pero si tú le vas a meter A los mil dólares Y si baja A dos mil Tú vas a estar asustado No lo entre No lo entre Mejor No lo entre Pero ahora no Espera A que pase Porque ya ahora mismo Estás en un Bainalcista Si tú quieres Esperas Que se está Que pase El London Fork El London Fork Oye pero estás abusando Lo anuncio en YouTube Estás abusando ¿Cuándo sale Mía? Mía ya salió Pero de que no se puede comprar Solamente se puede minar Yo no he encontrado Marciano Jaime Merino Trading Latino Dijo que sos Un vendehumo Dile que venga Para acá Y que me lo diga aquí Que yo estoy abierto Dile que Dile en Twitter Que venga Y que me lo diga aquí Que yo soy un vendehumo Y nos ponemos a debatir Aquí Un debate Bueno Interesante Eti 150 mil Marciano Guarda esto My friend ¿Por qué sacaron A Chivas De Binance Life? No sean tontos Y compren Chivas Bola de pobres Eti Si va a jalar Chivas Ya verás Eti Etirium Menos de 3 mil Está súper barato Compren Él dice que Etirium Menos de 3 mil dólares Está barato Etirium Él dice eso Porque Etirium Se metió a los 4 mil Señores Marciano Es un riesgo Salir a la calle Es un riesgo ¿Cómo entro a los grupos Marciano Finanza? Ya cancelé mi inscripción Yo tengo Nosotros tenemos Un plan para Reorganizar los grupos Ok Tengo un plan Para reorganizar los grupos Marciano Es recomendable Invertir mil dólares En Cardano Ahora mismo Desde RD Eh Eso depende de ti Vende humo Yo vendo hierba Marciano Hay que comprar en Cardano Marciano ¿Cuándo es el evento De Etirium Y crees que suba? Yo creo que se está Fabricando un hype Alrededor de este evento Que yo creo que va a dar Una subidita interesante Y puede ser Que tengamos Una caidita Interesante Etirium Ya tuvo Su tiempo De entrada Hace semanas Que estuvo En 1902 Y Etirium Tuvo en 1700 Etirium Ahora si tú vas a largo plazo Tú te vas a dar cuenta El marciano No tiene la culpa Trading latino Es esto Baja la medida Para subir o bajar No crean Baja a la medida Para subir o bajar No crean En vende humo Etirium Pero que fue lo que dijo Trading latino Díganle a trading latino Que venga Cuando él quiera Y podemos debatir aquí De lo que él quiera Podemos hablar hasta del mar Del mar seco Podemos hablar Yo no tengo video A mí no me han dedicado Video diciendo Que yo soy estafa Porque si tú pones Trading latino En YouTube Dame veis Si tú pones Trading latino Tú vas a ver Que te va a salir Vaina de que estafa Dame veis Mira Nueva estafa Descubierta Si tú pones estafa Te sale pila de vaina De trading latino Estafa Preso por estafador Ah yo le dediqué Su 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 fuetazo También Yo recuerdo Quien miente Game over Estafador La peor app De trading Ah no Eso es de él Eso es de él Estafadores de bitcoin Yo no Yo no tengo La palabra estafa Mezclada a mi nombre En ninguna parte Yo no tengo La palabra estafa Pues yo no me asocio Tengo Tengo muy claro Lo que yo hago Y como lo hago Para que Para que me digan Estafador Ni vende humo Marciano ¿Crees que Cardano Rompa el soporte Y subirá? ¿Crees que el evento Detire un suba? Trading latino Es un tremendo trolo Pero no puedo Estar en pelea Con gente Señores Olvídense de eso No entendí tu respuesta De que Venda humo Que tú Vende hierba ¿Puedes explicar Tu respuesta? Yo estoy leyendo comentarios Si ustedes no se han dado cuenta Yo estoy leyendo comentarios Señores No pierdan tiempo y dinero Chiva y Chico Vamos a invertir De verdad Hay pruebas reales De que hay estafa De Jaime Ya viste el proyecto Ciencoin Con la asociación De Manny Pacquiao Bueno papá Con la asociación De Manny Pacquiao Yo no lo he visto Honestamente Pero yo lo último Lo último que sé Que Manny Pacquiao No es un boxeador Él No tiene nada que hacer En el mundo de las finanzas Así que Yo no No podemos Creer en monedas Simplemente porque La patrocine Alguien famoso Yo no Tengo un grupo De Whatsapp De finanzas E.T.E. Es la tortura Que avanza lenta Y segura Alzándose Finalmente vencedora Dejen su like Ey 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 Pero vean acá 800 personas Aquí ustedes No dejan like No papá Yo me voy a Benéfico Mi esposa Señores Que decepción Ay papi Llegaron a la casa Papi Honcho Mi mamá Por fin Por fin En Whatsapp El regreso De la doña Si oh mami La bendición Tuve que por aquí Uno habla más cómodo Yo tuve una lucha Señora Con mi mamá Para que ella pusiera Para que ella pusiera Whatsapp Ay Dios mío Yo le tuve que regalar Un teléfono ¿Qué opinan de Plans vs. On Deck? Marciano ¿Qué ha pasado con Pi Network? Está el estafador arriba Marciano ¿Qué opina? Marciano ¿Qué opina de Miss? No lo he probado Es un juego Veo mucha gente Entusiasmada Marciano Marciano VTT subió VTT subió 17% Gracias por los dos dólares Gracias también a los que No solamente dan like Y comparten Si no A los que mandan dinero Y a todos También Que Dios los bendiga ¿Cómo se llama ese parque ahí? Estoy en vivo ahora mami En YouTube ¿Tú me quieres ver en vivo? Espérate A ver si mi mamá Me ve en vivo Mi mamá entra a YouTube Pero ya no está Si nunca me ve A ver si ella va a ver A ver si ella me deja Un like O me deja 20 dólares Marciano ¿Cuánto ganas Por hora Trabajada? Eh Jejeje Voy a hacer videos De P2P ¿Qué ustedes piensan De eso? Y voy a crearme Una cuenta De P2P ¿Ustedes me comprarían USDT? En P2P Si yo me creo una cuenta ¿Ustedes saben Lo que es P2P De Binance? ¿Por qué cree que Cardano Se va a llevar la corona? ¿Por qué tú crees Que Cardano Yo no creo que ninguna Se va a llevar la corona Marciano Si Chiva Pasa los 30 Si Chiva Pasa los 30 Puede comerse Otro cero Puede ser Si Hay otro Hijo de Alex Gracias por los 5 dólares Bro ¿Quién me mandó? 2000 pesos Colombianos Muchísimas gracias Sería bueno Sería bueno ver un debate Entre tú y Jaime Vamos a dar Pero un debate De qué Vamos a darle P2P es muy bueno Pero existen Las diferentes estafas En P2P ¿Por qué no hay tantas criptos En Robinhood? Porque en Robinhood Es una Robinhood Es una plataforma Para comprar y vender Stocks No criptomoneda Y poco a poco Están entrando al mundo La criptomoneda Kate está loco Hablen con Yo estoy abierto Para el que quiera Venir a la plataforma A decirme algo Si tú me vas a querer Decir estafador Si tú me vas a querer Decir vendehumo Déjenle en los comentarios No lo diga aquí Ve y díceselo En un video Ven y díceselo aquí Marciano es abierto El cualquiera que venga aquí Puede entrar y hablar El que quiera Puede entrar y hablar Es bueno comprar Este H ahora Yo creo que Mira ahora Bajó a 720 A 2700 Una gente como yo Que le he dicho Que no a empresas Le he dicho que no A miles de empresas Para no caer En la vaina De vender y ganar Déjame yo tengo 200 dólares Déjame aportarlo aquí A ver si hago algo ¿Cómo lo compro? Lo voy a meter aquí Todo sienta A ver qué onda Lo metí en una orden Mientras estoy aquí Con ustedes Marciano Mira Yo sé un poco Yo sé de futuro Le voy a decir la verdad Otra de mis revelaciones Aquí Yo sé de futuro Y yo he metido dinero En futuro Pero yo tengo Yo no le he hecho Un video de eso Porque futuro Es muy arriesgado En futuro Es muy arriesgado Demasiado arriesgado Si tú crees que Las criptomonedas Son arriesgadas Futuro Es todavía Más arriesgado Yo sé un poco De futuro O sea Yo sé usarlo Yo sé cómo funciona Y yo he hecho dinero Mira Ahora hice Una orden En futuro Y estoy ganando 7 dólares No le quiero mostrar La plataforma Si usted conoce La plataforma Por favor No la diga No quiero decir Están promocionando Aquí plataforma Pero futuro Es peligroso Porque futuro Te mete en un vicio De futuro Futuro te puede meter En un vicio Y ese vicio Te puede hacer Hasta perder tu casa ¿Entiendes? Entra a futuro O algo que Es algo que Entrar a futuro Es algo que Critico De coinari Porque allí Lo promociona Impulsa mucho A mí No Futuro Le voy a dar Una explicación Sencilla De lo que Es futuro Aquí Futuro Todo lo peligroso Que el futuro El canal De Maverick Hice un video Sobre mí Ustedes me mandan Ustedes me mandan Chime y todo Ustedes me mandan Chime ¿Qué dijo Maverick De mí? ¿Cómo se llama El video? Yo di una B Para el Chime Mira Maverick Pero dime ¿Cómo se llama El video? Marciano Marciano Finanza No me sale Ese canal En ninguna parte Marciano ¿Qué opinas De las operaciones Binarias? Nunca he Haber trabajado Con eso He escuchado Mucha gente Por ahí Diciendo estafa Yo no la conozco Ni estoy metido En eso Diablo 610 yen ¿Y cuántos son eso? Pero te mandaron Un dinero feo Ahí ¿Cuánto es eso? Diablo Gracias Derlis Dice Marciano Échale un ojo A Versatil Tiene mucho potencial A medio largo Medio largo plazo Y cuenta con Staking De 25.5 años Saludos ¿Cómo así? Yo ¿Qué opinas De Daddy Dodge? Baby Dodge Por favor ¿Qué tú crees? Hice un video Sobre todos Los Baby Dodge Chico Dodge Tintin Dodge Hice un video De todos Los Chin Chin Dodge Véanlo Lo pongo en los comentarios Para que ustedes lo vean Se llama ¿Cómo funcionan las estafas? Marciano Finanzas Marciano Finanzas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estafan las MinCoins? Así se llama Brian Sánchez Me mandó 100 pesos Dominicano Loco Vean ese video Veanlo Además tiene 12.000 views Necesita más visitas Sigue con lo de Goarby Por favor Para curarme contigo Hey Marciano Creo que hay un suplantador Estafando a la persona Marciano Ya está llegando Los 300 Sobre un juego Aún y sale Chin 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 Dodge Marciano Has operado Con apalancamiento Eso es apalancamiento Eso es lo futuro Eso opera en futuro Mira Ahora estoy perdiendo 41 dólares Aquí con ustedes Porque Tyrion se metió A ¿A cómo bajó Tyrion? Mira Como Tyrion Bajó A 200 A 2691 Estoy perdiendo Yo no uso Binance Lite No lo uso En verdad No sé Por qué lo sacaron Yo no conozco RTM No lo conozco Se está comportando Como una estafa Ponzi ¿Quién? Tienen que dejar Los comentarios Señores más largos Porque dicen algo Y yo no lo estoy Entendiendo Lo que están hablando Voy a poner Modo lento En los comentarios De 30 segundos Para que ustedes Dejen comentarios largos Señores Yo uso RTM Regala algo Para Chiva Inus Se está comportando Como una estafa Ponzi Pero no es Una estafa Ponzi Yo vivo En New York ¿Cómo consigo? Bueno La mejor forma Es Crearte una cuenta De Binance Usando un BPM Para República Dominicana Y listo Si los niños disfrutan Alicia le encanta Ese parque acuático La próxima vez Que tú vengas Tú tienes que venir Para esta fecha Que están todos Los parques acuáticos On fire Y está bien caliente Miami coin Todavía No se puede comprar Miami coin Todavía Solamente se puede Hacer staking Del mismo Marciano ¿Qué piensas De Bichay? Marciano ¿Cuándo el video De tus inversiones? Dani ¿Cómo cuánto le falta A Blue De Ethereum? Marciano Llegando al directo ¿Compraste Miami coin? No se puede comprar No Marciano Rtm Rtm Son muy ladrones Con las comisiones Usa Skrill Es mejor ¿Cómo veis? Pero la idea Que yo lo puedo hacer Es Tener un asociado En cada país Para que usted Me haga la transferencia Directamente Al banco De su país Eso es lo que Yo estoy pensando Hacer Rtm Lo promociona mucho De invertir Sin conocimiento No, pues entonces No podemos hablar De esa cosa aquí Si él la promociona No es que son nada bueno Hay que tener cuidado Ese tipo Lo que le promociona Es lo que le va a dar dinero Marciano ¿Cuándo El video de emisiones Baby ¿Qué? Marciano ¿Sabes el mercado De Forex? Sé Lo conozco Pero no estoy metido En ese mercado Lo mío es Criptomoneda Y bolsa de valores ¿Vieron el video De que Google Ahora va a aceptar Promociones Que tú puedas promocionar Tu Cripto Exchange ¿Qué ustedes piensan De eso? Marciano ¿Cuál es la diferencia Entre Binance Latina Y Binance USA? Binance USA Está regulado Aquí en los Estados Unidos Ok Y por eso Tú vas a ver Que no van a tener Ciertas monedas Y es totalmente Diferente Es como una entidad Aparte Pónganse a trabajar Y ya están buscando Dinero fácil Habla de FED Pónganse a trabajar ¿Qué pasó con GoArby? Ya no hay más Fuetazos Va a venir otro Por ahí No se preocupen TSC Es el token De Trash Investing Y Trash Investing Es igual que GoArby Cuidado El Trashter Coin Yo No invierto Ni apoyo Nada que tenga que ver Con Trash Investing Para mí Para mí No son Gente buena Dejen su like Señores Si usted está en este Livestream Y usted no le ha dado like Usted es una mala persona Usted es una mala persona Si usted no ha dejado su like En este Livestream Oño Uno está aquí Dándole buena información Entreteniéndolo Haciendo que serían un poco Moño Subíenlo like Hay gente mala Mira Todavía Aquí hay 800 personas Y ahí tenemos 400 likes La mitad De los que están en este grupo Van a hacerse millonarios Porque son Gente que son buena onda Y comparten la buena onda Usted debe de un día Agarrar y decir Yo voy a ser buena onda Y ir a YouTube Y darle like A todos los videos A todos los videos No míos solamente No A todos los videos Que hay allá afuera Y eso lo va a hacer A usted Ser una persona Más positiva Ustedes creen que Yo no creo en eso En lo de la energía La energía positiva Y la energía negativa Mire esta batería ¿Cómo usted no va a creer En energía positiva Y la energía negativa? Si esta batería Tiene un lado De energía positiva Y un lado De energía negativa La energía es real Señores Lo que usted tenga Lo que usted dé Es lo que usted recibe Usted tiene que dejar Que el dinero fluya Que todo fluya ¿Cómo le doy like? Hay una manito arriba Aquí en el video ¿Cómo así? Que tú no sabes Cómo se da like Y eso Te voy a decir ahora Cómo Te voy a decir cómo Tú vas a dar like Mira, mira Tú vas a ver un video mío ¿Verdad? Tú vas a venir aquí Ahí está el video Tú le puedes dar A este botón aquí Que dice me gusta ¡Pum! Ya ahí tú le estás Mandando un mensaje A YouTube Y al universo De que a ti te gusta Este contenido Y está dándome Gracias por el contenido Ahora si tú quieres Dar más gracias Tú le puedes aquí Y manda dinero también Pero eso si tú quieres Eso no es obligado Obligado son los live streams Los likes Son obligados Aquí tú tienes que dar Like Obligado Obligado Tienes que dar Like Marciano Tiene una explicación Marciano Tiene una explicación De por qué Bitcoin mueve Las alternate coins Porque todo está relacionado Señores El mercado de la criptomoneda Es muy joven Es muy joven El mercado de las criptomonedas Es muy joven Cuando la gente ve Bitcoin Ve Bitcoin Ve todas las monedas Reflejadas en eso Acaban de tumbar La La plataforma De Plants vs. Undead Ay coño Como así No hablen mentiras Señores La página está ahí No hablen mentiras Yo no he invertido En eso Pero La energía negativa Todavía no existe Marciano La energía negativa Si existe Coño Que hice ¿Dónde se fue En los comentarios Abre todas las ventanas ¿Cómo diario se hace eso? ¿Qué hice Dios mío? Espérate Se me pidieron En los comentarios Windows Y su maravilla Vamos a ver el Twitter Vamos a leer lo que hay en Twitter Like por aquí también Muchísimas gracias De Flowbox Muchísimas gracias Lo quiero demasiado A esa gente que dan like Y apoyan el contenido Muchísimo Habla de Miami Coin Ok Miami Coin No se puede Minar Comprar Solamente se puede minar Estoy viendo tutoriales Para ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo sí creo en energía negativa Y en energía positiva Yo sí creo en que Si tú eres una persona Yo sí creo que Si tú eres una persona Que siempre es negativa Le van a pasar cosas malas Y si tú eres una persona positiva Le van a pasar cosas buenas Yo lo creo ahora mismo Yo sí creo en eso Mira ETH Cómo va subiendo ahora mismo aquí Si ETH llega A 7,030 Dani, ¿cómo cuánto le falta al video? Dani, ¿cómo cuánto le falta al video? ¿Cómo que no se escuche? Yo lo escuché Tomen su buen night Saludos Llen su primera colección exclusiva Ah, Leonardo Messi Lanzó una colección de NFT Yo no creo mucho en los NFT, señores Yo no creo mucho en los NFT Pero son unas cosas Están allá afuera Pero yo Yo creo que al NFT Le falta un tiempo Para madurar Y que la gente Le dé el verdadero uso Que se le puede dar a eso Mándenme noticias por aquí Etiquétenme noticias Y hermano Que ustedes quieran Que yo comente Rapidito Que ya me voy 8 y 20 Me voy a las 8 y media Ok Me voy a las 8 y media Dejen su like A los que están aquí Tras difundir en Ticto Lo ocurrido Sus seguidores La instaron a probar Algo del alimento Hallado A lo que ella respondió Que normalmente Era bastante aventurera Pero no tenía ganas De enfermarse Oh Una mujer encontró Diablo Una mujer encontró Comida En su apartamento En su casa Que acaba de comprar Voy a hacer una serie Yo de cosas raras De Ticto Yo creo que a Marciano No le hace mucha gracia El escrito Lo digo por un video El que vi Rajando Rajando De Michael Taylor Memeo Me están escapando Están escapados todos Mi respeto ¿Qué es esto? Oh my God Un millón seiscientos mil Un millón ¿Cuánto es eso? Un millón O en Bitcoin Es el futuro Señores ¿Cómo diablo Tú vas a recoger Tu sabana Y llévatela Para tu casa Señores El Bitcoin En el futuro Señores Marciano ¿Qué piensas de Vichy? No la conozco ¿De dónde? Salud de México ¿De dónde? 7 AM De Chicago 7 AM De Chicago Suscríbase Y activa La campanita Para que le llegue ¿Cómo puedo hacer Las cosas bien Con los huevos NFT Al retirar El dinero Con el gobierno No te entiendo No te entiendo Dicen que plan Versus De No se puede jugar Vamos a ver si veo Algo aquí A ver si han dicho Algo A ver Están más caídos Los ceroes Y le dije El chat Argentina Invadir el Brasil Genere una guerra No termina más ¿Qué pasa con Chiva Inu? Que lo enlista en varias partes De su Chiva Y nada que despega ¿Qué tú piensas? La gente ahora mismo No está comprando Estamos en un mercado De baja Recuerden que Chiva Cuando subió Recuerden que el Bitcoin Había subido Como a los 50 mil También Ethereum En su parte Estaba en los 4 mil So la gente Como no estamos En un mercado Alcista todavía La gente se está reteniendo La gente Lo está pensando No la conozco Esa moneda Mira esto New listing New listing Fair token Va a estar enlistado En una nueva En un nuevo En un nuevo Vaina Si la Luna Terra Yo la mencioné En las top 5 monedas Que voy a estar atendiendo Yo la mencioné Pero no compré Pero si la mencioné Pero no compraste Marciano Pero si la mencioné Comentarios finales Ya me voy Yo tengo video de los pendrides Señores Marciano ¿Cuándo vas a hacer un video De los pendrides? Yo tengo varios Mira yo tengo mi pendrive Aquí que lo voy a llenar De Ethereum Esto ha sido todo Por este video Si les gustó Como siempre Una manita arriba Ya me voy Y es tarde Nos vemos mañana A las 7 de la mañana Hora Chicago Ok Vean aquí Ethereum.org Miren aquí El Overhaul Se va a hacer en 10 horas Y 54 minutos En 10 horas Y 54 minutos Entramos al Mambo Eso ha sido todo Por este video Si me gustó Muy siempre Una manita arriba Marciano Finanzas Se despide Con amor Para ustedes Gracias a los que dejaron Su like A los que soltaron Esa energía positiva Hacia mí Yo lo agradezco Y lo valoro En un mundo Universo Inframundo Dejamos el Ethereum A 2690 Dejamos el BNB A 333 dólares Marciano Finanzas Cierra sección Miren